Vídeo Osorio Vídeo Osorio Y han tenido fe Pues ellos entienden el alma Y un pueblo que reza a sus santos Sin sus bendiciones Nunca se verá Hoy por eso imploro Y a los cuidadores del cielo Siempre rezaré Para rogarle Que siempre estén vigilando Si en mis oraciones canto Nunca, nunca los dejaré Le rezaré A todos los santos Que yo le rezo a Babalú Babalú me anda cuidando Le rezaré A todos los santos Que yo le rezo a Elegua y a Changó Esas dosis son mis santos Te rezaré A todos los santos A todos los santos Te rezaré A todos los santos A todos los santos A todos los santos Le rezaré a todos los santos Le rezo a uno, le rezo a dos A tu oído le rezo yo Le rezaré a todos los santos Para tu yigo Con el permiso de mi padrino